Esto es pa' ti. Si, tu, tu, no te vas a dar tonta que es pa' ti. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tu mi deseo pendiente, mis ganas de vivir. Tengo una mañana acostante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito inclinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a moverme en tu ropa. Súrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca va a ti. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompaña en plenoche cuando estás junto a mí. Tengo una mañana acostante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito inclinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a moverme en tu ropa. Súrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca va a ti.